¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos al último episodio de Mi Jerko Dragon Esperen que recién acabo de hacer unas cositas para que sepan que estuve en creativo recién ¿Vale? Ahí estamos Bienvenidos al último episodio de Mi Jerko Dragon La verdad estoy extremadamente contento Saben que yo inicié esta serie en el canal Hace más de un año y medio, más o menos Estoy muy contento con todo lo logrado a lo largo de toda la serie Esperen que voy a aumentarme un ratito un poquito más renderizado porque nos lo merecemos Fue una serie muy interesante, me entretuvo muchísimo Hemos llegado a ser tres tipos de dioses distintos Por lo cual nos hemos chetado como tres tipos de dioses distintos Las armaduras las tengo encima Así que en cuanto pueda Uy, perdón por el lag Es que el renderizado parece que hoy no me va Justo hoy para el capítulo final no me va muy bien la máquina Lo que vamos a hacer hoy va a ser un repaso por toda la serie Como ven el Minecraft está un poco tonto el día de hoy Pero es porque tengo varias horas abierto el juego Y quería darle un buen final al Minecraft Así que lo que vamos a hacer básicamente va a ser actualizar un poquito mundo de a poco Que parece que hoy está tonto el Minecraft Pero quédense tranquilos que haré todo lo que tenía que hacer Todo lo que hay que hacer, ¿vale? Espere que voy a subirme un poquito el sonido general Que lo había bajado porque en el capítulo anterior no fuimos a una dimensión Ah, también por eso puede ser porque entré apenas y me maté dos veces Apenas entré Pero esas son cosas aparte Como saben chicos Ese capítulo final Mañana posiblemente veré en qué horario Así que lo dejo como anuncio Haré un directo Y los suscriptores que estén en el directo no estén en el piral del suscriptor El cual lo vamos a ver enseguida En este capítulo también No los tendré en cuenta Y los pondré dentro de ese piral Y ese mapa lo tendrán al día siguiente Junto con el pack de mods En descarga directa Así que chicos Aquí comienza el último episodio oficial De Mi Jerko Dragon Mañana será un directito corto Para avisar los detalles Y todo lo que corresponde para la PC Para la computadora y el pack de mods También les dejaré una lista de los mods Que pueden sacar Para que no les pete a los que tienen poca RAM Y no se pierdan de nada Hoy esconderé las armaduras de Dios Hoy tenemos estos pantalones Las botas del bloque horizontal Que me dan prisa al minar Y una enorme velocidad Solo que la velocidad no se nota mucho Y vamos a ver si me dan algo más Saben que hoy les dije Que iba a preparar cosas Puse del creativo varias cosas Y antes de irnos Pondré algo del creativo Y pondré los animales Que faltaron dentro de la serie Que me parece que como serie Está genial Pero ya ha cumplido un ciclo Toda la serie Así que estoy muy contento Uy miren lo que me dejaba acá Estoy muy contento Por toda la finalización Por todo lo que viví A lo largo de toda la serie Les voy a dejar mis cosas Dentro de un cofre Y todos los referenciados Si quieren hacer mundo aquí Pueden hacerlo tranquilamente Estas cosas las tengo que eliminar He sacado un par de cositas Del creativo Sepan disculpar Pero quiero que lo tengan Todo para la finalización Del mapa Y bueno Vamos a empezar Con lo que les quiero mostrar Al final Vamos a ver si Nos podemos casar Si salió todo bien Porque esto Es a partir de los comentarios Que me dijeron ustedes Vamos a hacerle una repasada A lo que es Toda la casa Y las distintas aventuras Que hemos vivido Aquí se ha quedado Parada esta máquina Y no se por qué Tenemos todo lo que es De Soundcraft En la parte de arriba Con una bajada de FPS Que flipas Tendría que parar el video Pero quiero Quiero hacer esto Lo más Lo más veloz posible Así que Si me lo permiten Estas Horizont and Boots Parece que nos dan prisa A mi DNR Y de por si nos dan prisa Así que Van bastante bien Tendrían que tener Una habilidad más Que es lo que me voy a fijar Justo ahora Estamos en Theomatic Tinkerer Y vamos a poner Esta es de aquí Vale The Boots Out of the Extremity Is a Movement Aquí en la patada De la droga You want Speed Jump And Research Vale O sea que Salto alto Si Tienen O sea que Puede Subir bloques Sin necesidad De saltarlos Si no se dejaste Velocidad 2 Salpicar Anivir Reloven Into grass And negates Alfa Damage Presionen Vale Y Caída de pluma Lo que tiene que tener Cualquier bota de Dios Esconderé las armaduras De Dios Prestenle atención a este capítulo Porque a lo largo del capítulo Agarraré Tres soportes para armaduras Y me Llevaré Estas armaduras Y las Es más Me las voy a llevar ahora Así no tengo que repetir cosas Porque Veo que hoy el minecraft Me va medio viciado Y no quiero repetir problemas Es más Va a ser lo primero que hagamos Después de Ver la casa ¿Vale? Ven No me va bien el Minecraft Y es por todas las cosas Que estuve tocando últimamente A ver Esperen un minuto Vale chicos Ahí estamos de vuelta Creo que me va un pelín mejor Si Me va Me va de 10 Había Faltaba reiniciar Esperen que Tengo los anteojos sucios Y no estoy viendo El capítulo final Y el carpítulo Ojo Que es un carpincho título Aquí ¿Qué pasó macho? Ah vale Es que Estos bloques transparentes Aquí Obviamente Tenemos toda la zona De Soundcraft Y del proyectil Estas máquinas De hacer de Dios De hacer feliz Que he dejado A lo largo de la serie Aquí arriba Que he utilizado A diestra y siniestra Para hacer mucho más fácil Que sin esto No hubiésemos completado Ni la mitad del mapa No hubiese completado Ni la mitad del mapa Que tenía que hacer Mi máquina automática De conseguir esencia Después El altar Primero que hice Que se descompuso Y el último altar Que hice Y todos los objetos Mágicos Hermosamente mágicos De Project E Un agujero para tontos Aquí Sencillo Después tenemos Por este lado La caldera La sala de máquinas Que la usamos Muy poco tiempo Porque dije Que este mod Lo iba a utilizar En Terraria El Ender I.O Después El Enchaced Portals Que se los mostré A ustedes Pero no lo utilizamos Porque después Conseguimos portales Mágicos Y me pareció Medio tonto El irme Teletransportando De lugar a lugar De la casa Esperando tanto tiempo Por conseguir energía Después La sala de cine Con su profesora Que es esta de aquí atrás Que cualquiera Cuando entren La pueden utilizar Como ustedes quieran Después Tenemos aquí La sala De los Suscriptores Y amigos Que la tenemos aquí Tenemos a Andy Tenemos a Jordi Que fue gente Que además Estuvo dentro De la serie Y la verdad Estuve muy contento Borner Harold Lauti Alfredo Son todos suscriptores Que me han acompañado Y es neder Que me han acompañado Durante toda la serie Aquí los tienen Durante el inicio Que esta serie Inicio con el canal Y va a terminar ahora Y el canal va a seguir Por lo cual estoy muy contento El pasadizo constante Mágico Que lo tenemos aquí Quédense tranquilos Que para el final De la serie Tengo algo preparado Que les va A encantar Ahora volveremos A la sala de magia Después tenemos aquí La sala de pincelos Que es un mod Que ya no necesitamos Utilizar Pero que después Tengo que explicarles En un tutorial Que la hice Hasta arriba Hasta el tope Todas las cabezas De enemigos O la mayoría De las cabezas De enemigos Que he conseguido Los jefes Que he matado Del twilight Una sección De la serie Que la verdad Me quedó Muy bien Voy a llevarme De aquí Que era la ex Sala de armaduras Vale De aquí Que era la ex Sala de armaduras Tres Soportes Para armaduras Lo que me faltaría También Son el resto De las armaduras Del mojis Pero como ya le hice El mod No me preocupo La verdad Después Tenemos aquí Nuestra tina La tina de baño Una mujer soldado Aquí Aquí tenemos Mis ballenas Willy Y Vegetta Ahí en su Vida diaria Subiendo videos Para youtube Y esas cosas Que ya saben Voy a recorrer Todo Todo No voy a parar Obviamente Los escudos Contra meteoritos Mi habitación Que la he decorado Finamente Como a mi me gustaba Faltaría una alfombra Pero No quiero ir más allá Después En la parte de aquí abajo Obviamente El polvo mágico Recuerden que este mapa Está ambientado En mi ex colega Así que Me ha quedado divino La sala del buffet Con sus múltiples Platillos Y lugares Donde pueden venir Comensales Aquí con un cerdo Y una tarta Que se multiplica Constantemente Siempre que no Nos la acabemos Después Los portales Que están arriba Una cantidad de cosas La La entrada A la sala De cofres Que nunca hemos utilizado Mira Al capítulo final La utilice Toda la sala De cofres Entera Con una Función extra Que es la de Quitar cosas De los hornos Las maldiciones Que más Que más Que más Que más Que más Vale Estoy Estoy Contento Bueno Tan contento Que me acabo de tirar Espero que tenga Y espero que tenga Tiene protección Contra caídas Vale El inventario Petado Como siempre Ahí estamos Otra vez En la sala de cofres Vamos a volar Que me olvidé Que podía volar Vale El pota El potal Saben Esto que nunca Me explicaron Que era El portal Aether Aether La mesa De encantamientos Avanzada Todo lo que son Los estamparapociones Mi porquito Y mi patito Que lo voy a liberar No Se lo voy a dejar Aquí Saben La armadura De estrellas Del inframundo Que Podría ponerla Como una armadura De dios Pero sé que Las que Hemos conseguido A lo largo De la serie Son mejores Que esa Así que No me preocupa La sala De geografía Que aquí pusimos Mapas Un montón De decoración Que a ustedes En su momento Les encantó Eh Que más Que más Ah Aquí atrás El portal Madre mía Me he perdido Dentro de la casa De tan grande Que esa Ven Cada sala Tiene sus cosas Y hay salas En la parte de arriba Que ustedes Pueden ir completando A medida Que jueguen El mapa Que se los voy a dejar Pueden hacer survival Y venir a visitar La casa Aquí fue donde Empezamos a hacer Las primeras ¿Se acuerdan? Uy ¿Y eso? Miren Alguien había quedado Aquí adentro Al final Vale El episodio Es genial Y todavía Me entero De cosas Que no sabía Que existían El primer Piso Del colegio Que cosas Metidas Aquí dentro Que uno Es la mesa De encantamientos Que te permite Encantar A más De nivel 30 Las cosas Después O más Del nivel Que ya Viene Predefinido Por el Pack De mods El lugar Donde Se aumenta Los nodos De nivel Las Múltiples Areñitas Que nos han Acompañado Durante Toda La serie Los golems Quien olvidaría A los golems Cabrones Que me han vuelto Loco Durante Toda La serie La sala Esta de investigación Que la coparon Los patitos Los malditos patitos De esta sala Vale Después tenemos La sala De armas Que voy a dejar Por cierto Mi kunai Mis armas Más Importantes Aquí Me voy a llevar La de viento Pero voy a dejarles Todas las armas Aquí Para que ustedes Vean Como luce Este lugar Lleno Vale Voy a dejar Esto aquí No Hay cosas Dentro Madre mía Es que No sé Hasta que punto Vale Voy a dejar Esto aquí Esto aquí Ostras Es igual Es la entrada Y salida De la puerta Voy a dejar La espada Aquí Ostras La espada Mola Mola Un montón El hacha El pico La pala Pala Vale Pico Hacha Si hacha Muy bien Yo me voy a quedar Sin nada En este En este episodio Así que Quédense tranquilos Que así Comenzamos Pero vamos a terminar Absolutamente Con nada Me llevo La espada La espada Porque Por ahí Me quito Aquí tenemos A mis Mis primeros Visitantes A la casa Mis primeros Lugareños Después Tenemos Aquí A mis primeros Alumnos Los golems Que Cada tanto Venía y les enseñaba Aquí una lección Ya sé que Falta decorar Un poquito Pero Ey Son 250 episodios Vale Después Tengo A la niña Aquí Que posiblemente Para el directo Haya Construido Un par de cosas Aquí Después tenemos A la chica Que no me quiso Nunca Joder Los baños Los baños Los baños Creo que una de las mejores Cosas que me ha quedado De la casa Son los baños Vale Siempre es bueno Tener unos baños Importantes En la casa O por lo menos Muy bonitos Aquí se ven A Willy y a Vegetta En todo su esplendor Después Tenemos La sala De física Y de química Que no sé Si están aquí Vale Aquí está Algo que no sé Que quise hacer ahí Pero me la he inventado Y la he sacado Y la he puesto Y la he La he reventado Vale Vamos a subir Por aquí Último Es la araña Calabaza Que muy pocos Se habían dado cuenta Que la he puesto Después Un coso Que no sé Para qué sirve La sala De química Que hemos estado Un poco aquí Que puse Las varias cosas La sala de química Que la verdad Me ha quedado Bastante bonita Tendría que haber Un esqueleto Aquí Pero no está El mod Que hemos metido Y hemos sacado El pack de mods Final Lo subiré Mañana Junto con La última parte Del directo Que planeo Hacerles unas cositas Antes de Antes de terminar Para que tengan El mapa En condiciones Todo lo que era La sala de física Que lo simboliza Esto Pero como estallaron Un par de cositas Aquí Está medio Sin terminar Después De este lado De la casa Me queda Subir Ahí Ah La sala de computación Me había olvidado Que había hecho Esta sala Miren Esta era la sala De computación Que nosotros Veníamos Y nos sentábamos Aquí La verdad Quedó Bastante bien Después Creo que Las celadurías Estas Ah Estas son Las oficinas De celaduría Que si quieren Ustedes pueden Terminar de Construirlos No No es algo Que me preocupe Demasiado Después subimos Esta es la terraza Donde yo venía Y colgaba Mi ropa Mi ropa Después El telescopio La decoración De la parte De afuera De la casa Uy Miren Donde caí De la parte De afuera De la casa Vale Tengo No sé Por qué Estoy Sin volar Los primeros cultivos Esta En mi primer Establo Toda la decoración De la parte De arriba Mi agujero Negro Que va a ser Importante Para el final De la serie Vale Esperen Que me he perdido De forma Intepestuosa Creo que La salida Vale Las dos Dos anglas Que colgué El pueblo Que creo que Tiene que estar Por aquí Abajo Vale Aquí está El pueblo Entero Entero El pueblo Que por cierto Le puse un techo A esta casa Pero Falta terminarlo Un poquito Ahí guiño Ustedes Vale Las plantaciones De cultivos Todo Todo está aquí Todo está aquí Por suerte He hecho Todo lo que quería En esta serie Habrán faltado Un par de cositas Pero las menos Mi novia Que no he tenido hijos En esta temporada Pero tendré En alguna Futura Que lo voy a dejar Así Por el simple hecho De no seguir volviendo Loca Los suscriptores Y por cierto Un suscriptor Que se me adelanto John Daltonico John Daltones Pero John Daltonico Porque no aguanto Y dijo Eh la mano Bueno Ahí lo tienes Vale Eso fue todo Voy a mostrarles Los ítems Que no hemos llegado A craftear Dentro de la serie Que son los menos La verdad Son ítems Muy difíciles De conseguir Pero se los voy a dejar En un cofre Les voy a mostrar Las funcionalidades Que tienen Ahí Si ustedes llegan Hasta esta casa Me imagino Que los conseguirán Los que sean atentos Podrán llegar A la casa Me imagino No se aun Si dejárselos Servido en bandeja El encontrar la casa O Simplemente Volverlos un poquito Locos Pero creo que Lo mejor sería Volverlos un poquito Locos Los teletransportes No se los muestro Porque no quiero Irme de Irme de la casa Básicamente Está la casa De Lent Que se las dejo Solo para Los que sean Entendidos Las cosas Estas se las dejaré Dentro de la sala De cofres Y tenemos Estos ítems Que están aquí dentro Que son ítems especiales Por ejemplo Estas dos armaduras Bueno Vamos a empezar Estas dos armaduras Que están aquí Esta Y esta Que voy a poner aquí Son armaduras Que no hemos llegado A craftear Por el simple hecho De que no Nos ha dado El tiempo Ni los recursos Los hemos encontrado Dentro de la serie Así que Una es la armadura De coral Que es de Mod Que yo siempre La quise craftear Otra es esta armadura Tenemos Las botas De cometa Que son Dan paso al lado Como son Las botas Que me he sacado Estas Pero solo que Son de cometa En vez de meteorito Tenemos tres focos Nuevos Que los vamos a probar Una vez abajo Una espada Que Atrae enemigos Básicamente Y vamos a probar Esto Y vamos a probar Obviamente Esto que está aquí Y esos son Todos los ítems Que no hemos llegado A craftear Dentro de la serie Que se los mostraré A continuación Pero en que Vamos para abajo Vale Aquí están Los animales De granja Y los animales De granja Mágicos Que este lugar No he podido Tampoco Hacerle Todo lo que he querido Hacerle En la parte de abajo Tenemos una Miniforja Que he hecho Al final Con lo último Del Ender EO Que es como Un bocadito Para los que hayan Visto toda la serie Un horno Que funciona Automáticamente Con las esencias Que nos dan En el Hardcore Ender Expansión La super varita ¿Quién podría olvidarse De la super varita? Bueno Esta espada Lo que hace También Es cuando tienes Enemigos alrededor Y esto se los quiero mostrar A ver si hay algún Capullete por aquí Esperen que voy a subir El renderizado Ahí estamos Que estamos aquí abajo Podemos Lo que hace esta espada Es que cuando le das Click derecho Vale No hay enemigos hoy En serio Pero vengan cabrones Mira A ver si pasa Con las ovejas Supuestamente Tiene que Atraer A los A los Moves Ven Como viene la oveja Y la empieza a dañar Básicamente Lo que hace Es atraer criaturas Hostiles Y no hostiles Y lastimarlas En un corpo gravitatorio Esta espada Se craftea de esta forma Ya se los mostré En la review No es tan difícil Pero El objeto Que es del Soundcraft Básico Este Es difícil De craftear Básicamente Es Lo que les he dicho Después Después están Estos focos Que este se craftea De esta forma Este de esta forma Este de esta forma Y este de esta forma Son focos Que yo los llamo Focos de creativo Que dan habilidades Del minecraft En creativo En general No mucho más Vamos a utilizar Esto Y esta está El Bisharp Esperen Me falta Me falta La pose de focos Bueno Tenemos El Bisharp Que lo que hace Es que cuando Tenemos un enemigo Hay mil enemigos En serio Joder Esperen que Buscamos algún enemigo En serio En el capitulo Al final No van a aparecer Fucking enemigos No me lo creo Yo me puse Esto en pacifico ¿No? ¿No? Tan difícil Cabrones Derme enemigos Derme Que por algo Hice este minecraft Para Un reto Vale Ven Que además Camino Y va Va Generando Vale Aquí está A ver Que rápido Corre este creeper ¿No? Vale Y este lo que hace Es lanzar Unas estelas Como esas Que persiguen A los enemigos Y les pegan ¿Vale? Pin 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 Y como pueden ver Atacan a los enemigos Son Mini pelotitas Que se pueden mejorar Después tenemos Este foco Este Que es Tainted Storm Que hace esto Lanza Un montón De Tainted Al enemigo Y lo va matando Después Tenemos Este Shockwave Que hace esto Genera Una hora Alrededor De 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 Que le pega Todo Y por último Está El Time Que lo que hace Es como si estuviera Me hacemos en creativo Esto Pin Hace de día Con una Poca Consumición De De Mana Pero Hace de día Voy a meter Los focos Dentro De Hacemos Que pasa Que pasa Que pasa Uy No puedo No puedo sacarme El foco Este De Ah Listo Ya está Uy que Lagazo Vale Nos metemos Aquí Cerramos Las puertas Porque no quiero Que me peten Este lugar En el último Capítulo No Por favor Dejamos Esto aquí Y nos Venimos Para acá Y metemos Los últimos Aquí dentro Ya saben Como Utilizarlo Y el último Objeto Que me falta Es este Que es un Supermaso Hacha Herramienta De la leche Que lo que hace Tiene una velocidad De minado Impresionante Pero Tiene Modos Que uno Le puede cambiar Por ejemplo Este Slow Mode Que es más lento Así Modo rápido Modo Modo Fast 128 Vale Tiene varios modos De picado De mayor a menor Si le damos Como pueden ver Tal a un hacha Impresionante Un Árbol Extremadamente Rápido Y lo podemos Recoger Es simplemente Eso Una super arma Hacha De eficiencia Y toda la bola Vale Ahí estamos Y creo que De los objetos Lo último Que les quería mostrar Vamos a ir a un Área X Ahora Que yo ya Ya sé cuál es Que es El área Donde Básicamente Ustedes pueden morir De una forma muy sencilla Si no se han visto Los capítulos Que es un área Troll Básicamente Que surgió Por un fallo Del juego Me falta La última armadura De Dios De Dios ¿Dónde la he dejado? Ah En la sala de cofres Debe estar Vale Esperen que vamos para allá Agarramos la última armadura De Dios Y Terminamos la serie Básicamente La voy a terminar Con una Con una celebración Que yo sé Cuál es la celebración Vamos a la sala de cofres Y de la sala de cofres Para abajo Vale Vale Y creo que La armadura Que estoy buscando Estaba aquí No Aquí Bien Es esta la armadura Vale Ahí estamos Después de Hacer esto Me voy a poner El creativo Porque si no Me voy a morir Indefectiblemente Dejo todas mis cosas Que faltan aquí Ya Ya lo vieron Ya lo pueden ver Dejo todo esto aquí Porque no quiero No quiero Morir Y dejar nada Me llevo Bueno Voy a dejar también La espada Porque simplemente Me voy a poner El creativo después Dejo el libro De teletransporte Que puedan usar A ustedes La espada Todo aquí Aquí están Las Dos de las Tres armaduras Y una La tengo puesta Que la voy a usar Para bajar Me pondré el creativo Y con esto Chicos Dejándoles Dejándoles En ese lugar La armadura De Dios Creo que Ya estamos Un último vistazo A la A la casa Dentro de la serie Que la verdad Ha quedado Espléndida Es más Se buguea Para que yo pueda ver Todo adentro de ella Ah El lugar donde Planté champiñones Me faltaba Bueno Aquí están Todas las cosas De la casa En serio Tengo un regocijo Adentro Que no se dan una idea Es como que Se termina un ciclo Y permite empezar Otro ciclo más Que la verdad Estoy muy contento Saben que Tal vez Decirles que Empieza un ciclo más Sea medio raro Porque a esta altura Otros youtubers Ya hubiesen terminado Una serie tan larga Pero yo la verdad Estoy Más que feliz De haber hecho Esto que empezó Como un proyecto Bueno Aquí tienen comida Por si empiezan De cero Esperen que Tengo que encontrar Primero el lugar Creo que estaba En esta dirección Vale Si no se me buguea Todo Vale Había un lugar Igual me tendría Que haber traído El minimapas A ver Porque aquí No se me está Revelando mucho No se porque Está Tan lento El juego Saben Vale Ahí lo tengo Con una distancia De renderizado Bastante alta Lo pondré Abajo Pero Era El lugar Que había dicho Era ese Que había caído Un meteorito Y si había Super buguea Creo que Demasiado troll Sería Si seríamos Los pececitos Que ahora si Aparecen Del océan Craft Que fue un bug Que he solucionado Hace muy poco En realidad Vamos a bajar El renderizado Porque esto No va ni para atrás Ni para adelante Vamos a subir Voy a dejar Las armaduras Dentro del agujero Negro Vale Apareció ver Un guardián De Eldritch Pero no Deben de ser Imaginaciones Mías Vale Nos metemos aquí No quiero No quiero reventar Mucho Ah Cierto que no No estoy usando El creativo No estoy usando el creativo ¿Saben? Vale Nos metemos por aquí Aquí va a ser El festejo final Vale Voy a multiplicar esto Disculpen Piki Piki Esto era así ¿No? Tiki Tiki ¿Vale? Ponemos tres Un dos tres Bueno cuatro En su defecto Ponemos Esta Quizás aquí Esta aquí Y esta Aquí Ahí quedó Le vamos a poner Las armaduras Estoy En serio Alucinando ¿Eh? Vale La armadura No Esta Que es la última Y la más difícil De conseguir La voy a poner aquí ¿Vale? Dos tres Cuatro Ahí estamos La armadura De Dios Del Towncraft La armadura De Dios De Eldridge Que va a ir aquí Que yo la llame Armadura De Dios De Eldridge Ahí estamos Muy bonita Muy bonita Que Que armaduroncio Y la armadura De Dios Del Project Y La primera Armadura De Dios Y una de las Más costosas De craftear Ahora estoy Tomando dimensión De lo que estoy Haciendo Y estoy Terminando La serie ¿Vale? Creativo Vale Voy a usar Este martillo Para Para después Quitar Lo que voy a Lo que voy a Quitar Y Chicos Se viene El festejo Final No No Tengo Nada más Que Parágrafos De agradecimiento Para todos Los que Los que Estuvieron A lo largo De la serie Después De esta Me tomaré Una semanita Para hacer Reviews Y toda la Bola Y volveremos Con la serie De The Raragraph Otra Gran serie Espero Que Que sigan Apoyando Como han Apoyado Esta Empezará Algo Parecido A Legionario Pero que No será Totalmente Legionario Porque El nombre Ya está Medio Bastadín Pero en que Estoy buscando Algo Y Nada Muchas gracias Por todo el apoyo Que ha Que ha recibido De la serie Durante todo Todo este tiempo Es un año y medio De serie Sé que Ha sido Bastante largo Yo soy de hacer Episodios largos Muchísimas gracias A todos En serio A todos Por Por Haber estado Haber participado En los comentarios Los que me ayudaron Muchísimas gracias Gracias a todos Los que han ayudado A lo largo De la serie Y Nada Espero Verlos durante Muchos años Más Y Gracias por Por todo su apoyo Voy a Voy a generar A mis haditas A las hadas Que van a ser Como los fud Artificiales Del final Vale Hay una enorme Explosión Que me va a laguear Y comienza A suceder Esto Chicos Nada Solo palabras De agradecimiento A todos Los suscriptores Espero Encarecidamente Que este final Les guste Me va a petar El pc En serio Pero Esto lo vale Bienvenidos Al paraíso De las hadas De la mouse Ahora lo único Que hay que hacer Es dejarlas libres A estas cabronas Que lo voy a hacer Con un pelín De lag Pero Ah mira Si no las veo No hayla Son 64 hadas Un stack De hadas Entero Que van a empezar A salir volando La liberación De las hadas De las hadas En el capítulo Final Va Vale Las voy a dejar Salir por aquí Porque las hadas Son inteligentes Y me imagino Que encontrarán Una salida Vale Después de esto Me quitaré El creativo Si no Saben lo que puedo hacer Voy a sacar Del proyectee Una masa más Voy a eliminar Todo el vidrio Creo que va a ser Lo más inteligente Ante el lag Y el sonido Que están generando Estas cosas Saben Le pondré Una música emotiva Todo emotiva Todo shorty shorty Para el final Ahí están Ah Esto se acababa Con este botón No Este botón Este botón Pin Ah no No funciona Con estos Con estos Instales Que raro Con la obsidiana Si funcionaba Bueno Ahí estamos Vamos a dejarlas Libres a las cabrones Vale Ah no Por ahí Porque estoy No No tendría que tener Nada que ver Que estén creativos No Vale Hacemos así 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 Que salgan las hadas Que salgan las hadas Y todo el vidio acumulado Vale 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 No El agujero negro Vale Así que nada Así que nada Chicos Las hadas Irán saliendo Aquí Que ya lo dejé Como coladera Espero les haya gustado Mucho esta serie De ser así Agradecería que la votaran Recomienden Mañana recuerden Directillo Y Nos vemos En Terraria Craft Nos vemos En el último episodio En el último directo De Mi Harko Dragon Contestaré todas sus preguntas Y Nada La estoy alargando Porque no quiero No quiero dejar la serie ¿Saben? Así Nada Nada No tengo No tengo que llorar No tengo que llorar Así que nada Un besazo Un saludo Buenos días Y buenas noches Y Adiós